hola chicos bueno hoy es el quinto vídeo que voy a hacer hoy sobre esto ya que como nadie comentó bueno da igual hoy vamos a hacer rojo sangre vale primero vamos a cambiar la tonalidad hay no era de este lado vale creo que así sirve no sé vaya que un morado a ver los rojos rojos casi 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 bueno no era la exposición dejar la exposición como estaba tengo que bajarle dos puntos el brillo es lo que importa bueno no no ha salido el rojo sangre que yo me pensaba ahí bueno vamos a volver a hacer lo siento por el retraso creo que había que que el problema era el contraste y la saturación vamos a mirar otra vez vale aunque tendré que aumentar esto creo que ahora es el culpable son ellos vale así que voy a dejar esto como estaba vale bueno igual a ver ahora sí es de rojo sangre y bueno está listo nuestro color rojito ha terminado bueno rojo sangre adiós yaguí a y y y y y